Mañana contrataré a un abogado y lo demandaré. No quiero volver a verlo nunca más. Y pensar que fui hasta su casa y pensé que con el tiempo lo perdonaría y me tragué mi orgullo. Me tragué mi orgullo por mi hijo. Y mira lo que pasó. Oh, querida. Así es. ¿Qué sucedió? Regresamos. Hiciste bien. Me iré tan pronto, Tenga. Todo listo, yo ahorraré algo de dinero y rentaré una casa. Está bien, puedes quedarte el tiempo que quieras. No vuelvas a mencionar lo de la casa. Y no te molestes por nada. Se encuentra en muy buenas condiciones, Gelin. Los exámenes salieron bien. Solo estás un poco anémica. Puedes tomar unas pastillas para eso. No es ningún problema. Qué alivio. Estos exámenes anuales me ponen nerviosa. Han pasado muchas cosas tristes este año, una tras otra. Perdí a mi padre. Francamente, estaba aterrada. Lo sé. Cuidas muy bien de tu cuerpo. No te preocupes. Todo está bien. Y seguiré haciéndolo. Ahora estoy conectada con la vida, es por eso. Bienvenido. Iré en un momento. Enseguida voy, señor Ilias. Veo que ya nadie siente que soy importante, ¿no? ¿Qué sucede, viejo? ¿No puedes esperar dos minutos? Debería ser yo quien pregunte. Ya a nadie le importo. Sí, jefe, dígame. Ya no quiero nada. Ve a atender a los clientes primero. Bien, ¿podría traernos dos cafés? Ilias, ¿por qué actúas así? Estoy actuando normalmente. Pero tú no. ¿Con quién estás hablando? Estoy entrevistando a posibles gerentes. Pusimos un aviso. ¿De qué gerente hablas? ¿Tú estás aquí? Voy a la escuela de motociclismo. Hay que asegurarnos de que alguien con experiencia administre este lugar. ¿Entonces vas a la escuela? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué ya no me consultan nada al respecto? ¿Qué harás en la escuela de motociclismo? Tú no enseñas ahí, no habrá nada de trabajo. ¿Qué estás tramando a mis espaldas? Tenemos a Sinan Zaglari, número dos en Turquía. 50 personas ya se han inscrito. Están sucediendo muchas cosas, Ilias. El trabajo no esperará por ti. Pero cuando iniciaste este negocio, sí te sentaste y esperaste por mí, ¿no? ¿Por qué no hacerlo ahora? Hermano, no se trata de dejarte a un lado. Es solo por precaución para que los negocios sigan andando, ¿cierto? Igual lo siento. Llegó alguien más, no tengo tiempo. Buenas. Jen, necesito dinero. No tengo ni un centavo. Pronto operará a Nazibel. Y no tengo nada. Hermano, ya yo no estoy a cargo de esa área. Homer está encargado de las finanzas. Apenas él termine, podrá encargarse, ¿sí? Ya, amor. Ilias tiene fotos donde apareces tú y así. Las usará en la corte para obtener la custodia del niño. Ya, tranquilo, amor, ya. No pasa nada, ya. Ustedes quédense aquí. Yo me voy a quedar en la casa de Marianja. Ni pensarlo. No quiero que nadie cambie su vida por mí. No quiero que tengas problemas durante el proceso de divorcio, así. A Marianja le será fácil ir y venir. No quiero que usen nada en contra tuya en la corte, ¿sí? Ni pensarlo. No podríamos. Yo voy a estar bien. Además, no es una pregunta. Marianja y yo decidimos cambiar de casas por un tiempo. Lo hacen en Europa, ¿no? Sí, por supuesto. Usted es tan europeo, señor Sensi. ¿Cómo podría retribuirles toda su bondad? Para mí es mucho más fácil, querida. No viajaré todos los días. Y aquí el aire está limpio. Y será un cambio para el señor Sensi. ¿Cuidará de mi jardín, no, señor Sensi? Todas mis cosas se quedaron allá. Irfan y yo las buscaremos. Dale de comer al bebé y duérmelo. Debes descansar un poco. Nosotros trabajaremos también. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.